Y si abrazarme a tu cintura Y adueñarme de tu vida Quise robarte una sonrisa Pero tu orgullo me vencía Recuerdo lo que te quería Y tu ni en cuenta que existía Quise pero nunca me mandaste una señal Una caricia, un te quiero Una mirada que más da Yo siempre quise pero solo recibía tu fialdad Y un día de tantos el fantasma Del amor no pudo más Y se marcó Quise robarte una sonrisa Pero tu orgullo me vencía Recuerdo lo que te quería Y tu ni en cuenta que existía Quise pero nunca me mandaste una señal Una caricia, un te quiero Una mirada que más da Yo siempre quise pero solo recibía tu fialdad Y un día de tantos el fantasma Del amor no pudo más Y se marchó Quise pero nunca me mandaste una señal Una caricia, una caricia, una mirada que más da Yo siempre quise pero solo recibía tu fialdad Y un día de tantos el fantasma Y un día de tantos el fantasma El amor no pudo más Y se marchó Quise pero nunca me mandaste una señal Yo extraño en tu mirada En tus caricias hay fialdad ¿Dónde queda aquella sonrisa Que me hacía suspirar? No eres la misma Hay un misterio a tu alrededor Desconvertido en un fantasma Te has olvidado de nuestro amor Si es que yo he fallado Hoy te daré tu libertad Pero antes de que algo pase Te tengo que preguntar ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué cuando te ves Tú estás ausente No tengas miedo Y rompe de una vez Este silencio ¿Qué te pasa? ¿Qué pretendes? ¿Acaso hay alguien más En ti presente? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no piensas En mis sentimientos? ¿Qué te pasa? Hay algo extraño en tu mirada En tus caricias hay fialdad ¿Dónde queda aquella sonrisa Que me hacía suspirar? Ya no eres la misma Hay un misterio a tu alrededor Desconvertido en un fantasma Desolvidado de nuestro amor Si es que yo he fallado Hoy te daré tu libertad Pero antes de que algo pase Te tengo que preguntar ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué cuando te ves Tú estás ausente? No tengas miedo Y rompe de una vez Este silencio ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pretendes? ¿Acaso hay alguien más En ti presente? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no piensas En mis sentimientos? ¿Qué te pasa? Yo sé que su recuerdo No me hace ningún bien Tan solo me lastima Pensar en su querer Recuerdo bien sus ojos Como diciendo adiós Y sin media palabra Su imagen se marchó ¿Y qué puedo yo hacer? Si ella se fue de aquí Solo me ha quedado La fría soledad Dime por qué se fue Si la adoré Contéstame Amiga soledad Si algo le faltó No fue amor Eso fue lo que yo le di de más Me acuerdo bien sus ojos Como diciendo adiós y sin media palabra su imagen se marchó ¿Y qué puedo yo hacer si ella se fue de aquí y solo me ha quedado la fría soledad? Dime por qué se fue si la adoré, contéstame amiga soledad Si algo le faltó no fue amor, eso fue lo que yo le di de más Quiero saber en qué fallé, quisiera yo saber qué hice más O si tal vez me equivoqué al entregar mi vida sin pensar Amigo que sucedió, verás feliz en sus brazos Fuiste sin jurado y la dejaste llorando Si tú la vieras sin tu amor, es un montón de fracasos Dime la decepción por no tenerte a su lado Se le nota muy triste, se refleja en su vida Extraño seguido a rabiar Hasta me ha confesado que el dolor le ha cegado Y platica constante con lo que le dejaste Que él te siente a su lado, opinando callado Tienes que conformarte, todo sigue adelante Y que por un poco más atrapada en tu mirada Sería capaz de dar su vida en un instante Hasta me ha confesado Que el dolor le ha cegado, que el dolor le ha cegado Y platica constante con lo que le dejaste Que te siente a su lado, opinando callado Tienes que conformarte, todo sigue adelante Y que por un minuto más atrapada en tu mirada Sería capaz de dar su vida en un instante